Buen amigos, buenos días, estamos hoy aquí en lugares Yanni Beach, cerca de Bombasa, podemos decir, aquí en Kenia, y vamos a hacer un poquito de snorkeling, entonces vamos a ver. De la costa de Kenia, Bombasa. Gracias por ver el video. 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 Estamos en Bombasa, Yanni Beach, miren lo bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.